Bueno, buenas tardes, buenos días. Soy Pedro Jerez, del restaurante Dolores Lolita. Entonces hoy vamos a preparar un plato típico español. Básicamente se hace en el sur de España, aunque normalmente se come en toda España, pero básicamente es un plato del sur. Entonces es una regulación en frío, no hay que utilizar fuego ni ningún otro procedimiento. Entonces básicamente es un plato que lleva hortalizas, aceite, agua, vinagre, un poco de pan y sal, nada más. Entonces vamos a comenzar. Bien, el tomate lo cortamos en cubitos. Luego toda esta preparación la vamos a pasar por una máquina para que quede fina. Del gazpacho podemos decir que hay varias versiones. Está el salmorejo que se hace en la provincia de Córdoba. Que es, a diferencia del gazpacho, únicamente lleva aceite, ajo y pan con un poquito de agua. Este gazpacho andaluz es una versión como la paella. Hay muchas recetas, en cada casa se hace una, pero básicamente hemos intentado hacer hoy una que sea del gusto de todos. Hay gente que le añade comino, hay otra gente que le pone un poquito más de ajo, más cebolla. Por ejemplo, en la zona de Madrid le añaden la cebolla. Antiguamente en Andalucía no se añadía cebolla, no le ponían cebolla. El plato, ¿de dónde proviene? No se sabe a ciencia cierta. Dicen que lo trajeron los romanos, también que se introdujo por la zona de Portugal, pero a ciencia cierta no se sabe cuál es el... Entonces vamos picando todo esto. Finito, para que la máquina lo pueda pasar más rápido. Entonces si quieren tomar nata les puedo dar esta receta. Aunque es un poquito grande de cantidad, luego la pueden dividir. Lleva tomate, en este caso son 5 kilos. Lleva 600 gramos de pepino. El pepino lo vamos a poner sin pepitas y sin la piel. Porque si usted añade la piel o la pulpa, la pepita, le va a repetir cuando lo tome. Es un plato que normalmente todos los dietistas lo recomiendan, porque al tomarle la sensación que tiene en el cuerpo es de que está lleno. Entonces está tomando verduras, está un poquito engañando al estómago. Hay varias publicaciones, en el arte se ha hablado varias veces del gazpacho porque es un típico al hispanis. Es como un producto que todo el mundo cuando llega a España, al igual que la sangría, la paella, los toros... Es un poquito bastante conocido. El mismo Pedro Almodóvar, en su película de mujeres al borde de un ataque de nervios, el hilo conductor de la película es el gazpacho. Vamos a meterlo todo aquí. Aquí tenemos todo. Ahora vamos a añadirle la cebolla. Normalmente en verano, en las casas en España, suele estar el gazpacho metido en la nevera porque refresca bastante. Entonces la gente toma como si sería agua. Vamos a meterle ahora el pimiento verde. Este vamos a poner 600 gramos. Sí, semillas también. Es importante picarlo bien todo para que después la máquina lo pueda pasar bien. Lo podríamos meter entero pero íbamos a tardar bastante más tiempo. También hay otra versión que se hace principalmente en la provincia de Málaga que se llama ajo blanco. Que es en cierto modo un gazpacho pero nada tiene que ver porque lleva almendras y es de color blanco, no lleva tomate. Este pimiento rojo nos va a dar un tono más rojo que también nos da el tomate. Sí, sí, esto es de aquí. Esto es made in America. Bueno, a mi entender tienen menos sabor que los cultivados en España. Ya sean pimientos de Murcia, de cualquier zona, son bastante insípidos. Bueno, ahora le vamos a meter, para esta receta podríamos ponerle aproximadamente unos tres dientes de ajo. Yo voy a meter lo picadito ya que lo traigo para no ponerme a pelarle. Hay gente que le gusta meter más ajo, otros que le gusta meter menos ajo. Depende un poco el gusto. Este es un plato que pasados unos días recomiendan, por ejemplo, hacerlo un día para otro. ¿Por qué? Porque evoluciona bastante. O sea, va cogiendo fuerza. La cebolla, el ajo, le va dando más fuerza, más potencia. A este le vamos a quitar la pulpa para que luego al tomarlo no nos repita. Hay personas e incluso gente profesional que le gusta prepararlo a ojo. Yo siempre recomiendo hacerlo con una receta para que siempre nos quede igual. Porque unas veces nos va a tener un matiz, otra vez va a tener otro matiz. Entonces es mejor hacerlo siempre con una receta. Bueno, ahora le vamos a poner un poquito de vinagre. Vinagre blanco podría ser también otra variante de Jerez o cualquier otro vinagre. Un vinagre rojo, cualquier vinagre. Un poquito de esto. Al ser un plato frío y hacerlo ahora, yo le he colocado el agua y le he puesto un poquito de hielo para que cuando lo batamos esté ya listo para comer. Le vamos a poner también un poquito de pan. A mí me gusta este tipo de pan porque le da un toque más suave. Puede utilizar cualquier tipo de pan. Pan que le ha sobrado en la casa, el pan duro, pan de molde, cualquier tipo de pan. A mí me gusta ponerle este. Y ahora le vamos a añadir por último el aceite. Este plato sí requiere un buen aceite siempre porque le da más potencia, más sabor. Bien sea arbequina, cualquier tipo de aceite de oliva virgen, le va a ver. Vamos a ponerle casi dos litros de aceite. Casi dos litros. La sal, vamos a ponerle unos 70 gramos. Vamos a echar poquito para luego, para poderlo rectificar, por si nos queda un poco. Entonces vamos a pasarlo ahora con la máquina. He traído esta que es industrial, pero... Bueno, ahora va a haber un poquito de ruido. Quítale el para que lo puedas. Entonces le vamos a dar más o menos en unos cinco minutos. O un poquito menos. Sí, con la ropa es menos. Quítale el para que lo puedas. Quítale el para que lo puedas. Ya está, entonces más o menos unos 5 minutos, un poquito menos, cuando veamos que la mezcla está bastante fina. Ahora lo que vamos a hacer es colarlo por el... Voy a limpiar un poquito esto. Entonces ahora lo vamos a colar por aquí para hacerlo todavía un poquito más fino. El cazo. Vete echándome, por favor. Poco a poco. De hecho, de hecho, de hecho es. De hecho, de hecho. De hecho, de hecho todo, pero hacia allá me vas a mojar. Ok. Vale, con esa cantidad de bala. Ve trayéndolos para degustarlo. Entonces este color rojo característico lo da el licopeno, que es un componente que tiene el tomate, lo tiene la sandía, la zanahoria. He hecho un poquito, bastante cantidad porque me habían dicho que iban a ser unos 40 personas. Entonces... No, trae unos que son más pequeñitos, unos chupitos más pequeñitos. Los chupitos que trae. Sí, los pequeñitos. Ok. Entonces ahora, para finalizar el plato también se puede picar en cubitos. Podemos picar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, un poquito de los componentes que lleva el gazpacho. En cubitos muy chiquititos y a modo de decoración para el... Esto se ha picado bastante. También le podemos hacer un poquito de pan frito. Esto, como les he dicho, es como la paella. Hay tantas presentaciones, tantas elaboraciones, que en cada casa hay una, quizás. Entonces uno debe quedarse con lo mejor. Y para mi gusto este es el mejor. El salmorejo para la gente que no le gusta el sabor de la cebolla, que le parece un poco potente el pepino o cualquier hortaliza es similar. Únicamente lleva el aceite, el pan y el tomate, la sal y un poquito de vinagre. Es un plato que preferentemente se toma por la mañana. Por la mañana y a mediodía. Pues es un poquito pesado para tomarlo y acostarse a dormir después. También hay que decir que últimamente, en los últimos años, han proveecedo las marcas que venden el gazpacho en Tetrabric. Para más facilidad, para no tener que hacer todo este proceso en las casas. Entonces hay mucha gente que lo compra y realmente son buenos, están bien logrados. Y luego otra cosa que tiene es que una ventaja sobre este gazpacho es que aguanta bastante más tiempo. Porque esto podríamos hacer una elaboración en casa y aproximadamente nos duraría unos 3-4 días. Ya digo que a medida que vaya avanzando en los días, el plato va evolucionando. Va cogiendo más fuerza, más matices. Entonces bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta... Aquí tiene más que gustar. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Qué más? Gracias. Gracias. This program is brought to you by Miami Culinary Institute at Miami-Dade College. For more information about the schools and the Culinarium program, please visit www.MiamiDadeCulinary.com or call 305-237-3276. Gracias. 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 Gracias.